la cumbia entra el carnaval por los años 1930 la cumbia en esos momentos se bailaba en las fiestas patronales de los pueblos e inclusive se bailaba en navidad se bailaba en toda la región caribe más que toda la influencia de la ribera del río magdalena y la cumbia entra el carnaval por el afán de la gente que bailaba cumbia en esos momentos de mostrarse y también porque la cumbia de por sí como ustedes ya vieron un poquito bailando ella tiene un espíritu festivo entonces por eso la cumbia entra el carnaval con mucha gente que baila con el otro pie insisto la teoría indica que debe ser así y cómo se debe practicar uno avanza el otro lo sigue uno avanza el otro lo sigue y con eso el movimiento de cadera acompañando acuérdense de el llamador y la cadera debe ir haciendo ese golpe entonces él siempre está haciendo ademanes y me está tratando de conquistar y yo como mujer muy puesta muy diva muy elegante pero al fin cediendo un poquito ante las conquistas de él hacemos el baile ok la cumbia es un baile concéntrico es decir se baila en círculo y a su vez las parejas entre sí van dando giros vueltas 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 y van girando si hay libertad en cuanto a los careos pero hay unos parámetros que se deben seguir para hacer esos careos cuáles son los parámetros el hombre no puede tocar a la mujer y adicional a eso si la posición de la pareja es en forma de t si como en la de mi hombro izquierdo apunta al pecho de él el hombre le ofrece el hombro le muestra también la espalda y ella debe leer que el hombre está invitando a hacer ese paso un cario con sombrero entonces él me muestra la vida con el sombrero y yo voy a ir y nos abrimos y yo puedo terminar hoy yo o los dos y luego retomo y abrazo porque es como si él me fuera a abrazar pero sin tocar este pase lo puedo hacer insisto todo depende de lo que en ese momento de que el hombre pretenda expresar lo puedo hacer con el sombrero yo lo puedo hacer acá o bien sea para darle hombre diferenciación por llamarlo así yo puedo jugar con el sombrero me lo pongo en una mano me lo pongo en la otra me lo coloco en este caso lo voy a hacer con el sombrero puesto abro los brazos y voy a ir con ella mira 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 esta perfectamente y yo le digo que de una vuelta ya sola sobre ella listo tres pases de los 2000 que hay